Si a la mar es el verde, un horizonte azul Hoy viento, se quedaría la ceniza Estos poemas que una vez te quise regalar Así no voy a cambiar, lo que es poder encontrar Bueno, es bien Hoy viento de escribir lo que no puedo ver Hoy viento de escribir lo que no puedo explicar Voy a agacharme, voy a regalar Voy a abrazarme por vos Voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme Haciendo los alturas, mis heridos Y ya no voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme Y ya no voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme Y ya no voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme Y ya no voy a agacharme, voy a agacharme, voy a agacharme Voy a agacharme, voy a agacharme Voy a agacharme Y ya no voy a agacharme, voy a agacharme Gracias por ver el video.